Me alegra que te cortes el cabello Peter, ya te pareces a ese bongo de los Virgos Estoy emocionado de que conozcas a Jerry, ha cortado mi cabello por décadas, soy como de la familia aquí ¿Cómo les va? ¿Le pareció un buen cómo les va? Tengo cita a las 12 con Jerry Hola que tal chicos, voy a reaccionar un nuevo episodio de Padre Familia o Family Boy temporada número 19 Episodio número 16, que seguramente va a estar super, hiper, duper, increíble Es por eso que no olviden suscribirse y ejercer su hermoso like Y comencemos por favor y a disfrutarlos A ver de qué se trata este episodio Oh, lamento decirle esto señor Griffin, pero su peluquero Jerry falleció ¿Qué? ¿Cuándo? Ah, recién Bueno, al parecer falleció hace menos de un minuto, eh ¡Jerry! Oh, ese es alguien más, pero le aseguro que tenemos a un maravilloso equipo de lesbianas vestidas de negro para su elección ¡No! ¡Yo quiero a Jerry! Vamos, Peter, solo es un corte de cabello ¡Vamos, levántate! ¡Estás avergonzándome! ¡No, no! ¡Oh, wey! ¡No mames, Peter! ¿Ya tienes cuántos? ¿45 años? ¡Pare! ¡Te odio! Ya, por favor, Peter, te portas peor que cuando Chris audicionó para Stanley Kubrick Chris Griffin, 14 Buen día, señor Kubrick Mi nombre es Chris Griffin Ok El siguiente es un segmento libre de Air Bud Golden Receiver Muéstrame en el reglamento donde dice que un perro no puede jugar fútbol No caminará otra vez El doctor dijo que se rompió la columna Eres dorado cuando eres un Retriever Eres dorado cuando eres un Retriever Gary Stein Oh, what the fuck? Peter, ella es Jan Tú solo siéntate ahí mientras ella y yo discutimos en forma conspirativa tu corte frente a ti Muy bien, Peter, piensa Eres un personaje de caricatura Puedes hacer lo que sea para salir de esto Nos vemos luego, Lois Y mujer a la que accidentalmente llamé señor Las líneas son velocidad Tres semanas después ¿Peter? No dibujé comida o provisiones No, man, es que pendejo Dibujé eso Buenos días, familia Peter, ¿por qué traes ese sombrero? Parece que vas a subirte a una motoneta en Tailandia What the fuck? Peter, ¿qué pasó acá? Oye, si supuestamente Peter se iba a hacer un corte ¿Y cómo le creció tanto el cabello? Y sinceramente, tiene un cabello hermoso, ¿eh? A la madre, Peter Y Lois What the fuck? Ay, Dios ¿Cómo es que se ve mojado y feco al mismo tiempo? Lo sé, es como si Shelley Duvall se hubiera comido a Shelley Duvall Peter, necesitas un corte de cabello Lois Jerry murió Así que voy a ser un hombre viejo con el cabello largo de ahora en adelante A mí no me desagrada su cabello Lo siento, pero yo lo haría ¿Tú harías qué? ¿Y con quién? De todo, con cualquiera A mí ya me importa muy poco Bien, ya basta, solo es cabello Sigo siendo el mismo Peter Nada va a cambiar Oh, voy tarde What the fuck? No mames, Peter Ok El cabello todavía no sabe que no necesita un portafolio para el trabajo Almacenamiento fácil ¿Qué hacemos aquí, papá? Bueno, ahora que tengo el cabello largo, vamos a pujar por un almacén abandonado Caballeros, la subasta va a comenzar Todos tenemos puestos nuestros shorts Si es así, por favor sacudan sus bolsillos con llaves Bien hecho El primer almacén a subastar hoy contiene a los miembros de la banda Sugar Ray Cada mañana hay ancianos pujando por el valor de los colchones de mi banda Cierra la puerta, nena, no digas nada Aún lo tienen Por esto, Chris, nos despertamos a las 5 a.m. y viajamos 140 kilómetros No lo viergas El cabello está tomando control de Peter, ¿eh? Hola, Brian, llegas a tiempo Ya va a empezar el segmento del gordo Sexo Real 19 a través del agujero en la pijama ¿Cómo describiría aquí? Bueno, somos personas normales con el cabello largo Que compartimos el amor por la sopa Y también rizar vigorosamente nuestro cabello Honestamente, las sopas son una parte más grande de lo que se me hizo creer Debo hacer hincapié en ello Siempre tengo ganas de orinar mientras hacemos lo demás Ok, nada sospechoso, nada raro Hay una fotografía enmarcada de una abuela observando toda la actividad en el salón No sé si es apropiado para Stewie Lo siento, estoy preocupada por el cabello de Peter Cada vez que entra a una habitación, lo acompaña a la canción de Aqualong Estaré afuera Olvidé mis llaves No eran estas Yo hablaré con él Gracias, Brian Es probable que esté en la destilería ¿Eres de la autoridad? ¿Qué rayos? Peter, soy yo, Brian La autoridad de Quahog ha tratado de sacarme de aquí ¿Qué es todo esto? Aquí es donde destilo mi licor Libre de la interferencia del gobierno Ten, prueba un poco ¿Qué hay en esto? No tengo idea Me sirvió Qué asco Oh, what the fuck, Peter Serviría algo de interferencia del gobierno No, de hecho, no está tan mal Es la policía ¡Corre! Descuiden, no llegaré lejos a pie Creo que será al revés, eh ¿Hola? ¿Brian? ¿Alguien? Ah, comienzo a pensar que Peter no arrojó una pelota de tenis en esta dirección Rayos Me perdí en el bosque, ebrio con alcohol casero Lo único que me queda es ver videos de Alex Jones a todo volumen en mi teléfono Mis suplementos no tienen plomo en ellos Si tu brazalete de imán no sale, es por algo que tú hiciste Ahora, de vuelta a las noticias reales, amigos Hay una red de pedófilos en TCBY No son las siglas de The Country's Best Yogurt Significa Take Children Boys Yes ¿Brian? Oh, ay, Dios Buenos días, amigo ¿Ya es de mañana? ¡Puta madre! ¿Puedes hablar? Ah, sí Dios mío, lo sabía Me dijeron que estaba loco, pero lo sabía Le he dicho buenos días a miles de perros ¿Es la perrera? ¿Cómo llegué a la perrera? Oh, Dios mío, es asombroso Bien, te trajeron como perro extraviado Pero, buenas noticias, te escaneamos y encontramos tu microchip No sabía que lo tenía Sí Puedes regresar con tus dueños, los Henderson del Condado de Bristol What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? No me jodas que la primera familia de Brian no eran los Griffin Esto es una maldita locura ¿Pero qué pasó, güey? No, Peter, te robaste a Brian de cachorro, ¿verdad? ¿Qué hiciste, desgraciado? ¿Qué hiciste? No me jodas que Brian tenía otra familia en un comienzo ¿Qué? ¿Quiénes son estas personas? Mi familia son los Griffin Eso no es lo que dice tu chip Vaya, nadie va a creer esto Espera, ¿me grabarías mi mensaje de correo? Oh, espera, nadie sabrá que eres un perro Oh, ¿puedo grabarte en silencio? Espera Qué pendejo, ¿por qué simplemente no lo graba con audio y todo? Espera, así nadie te escuchará al hablar Bien, vamos a hacer algo juntos No sé qué es, pero vamos a hacer algo What the fuck, ¿cómo que? Es que estoy sorprendido ¿Y cómo que Brian tiene otra familia? ¿Y cómo carajos terminó llegando a los Griffin? ¿Qué pasó ahí? ¿Todavía estás buscando a tu otra familia? Sí, me reportaron desaparecido poco antes de que Peter me encontrara Creo que es importante que sepa quiénes eran estas personas ¿Sabes cómo lo haría un antropólogo? La búsqueda es para Henderson finanza signo de interrogación Sí, lo siento, déjame regresar Esto dice pies de Henderson Hija de Henderson Edad de la hija de Henderson Oh, Brian Son cielos, Brian Henderson desnudo Wow, Florence Henderson desnuda Ay, sus senos se ven como sus ojos Como sea, pienso que sería útil que me reuniera con ellos Es gracioso, pero no tengo recuerdos de ellos Sí, Chris no recuerda que nos lo robamos de una familia holandesa ¿De qué hablas? Ah, what the fuck, qué pedo con esta familia, eh Todos terminan robándose a otros Le heble heiter later over Hobe heiter, va keiter heim, misia Ay, Peter, te cortaste el cabello De hecho, quedó atrapado en la cadena que abre el garage Lo bueno es que sabremos exactamente hasta dónde llegar al entrar ¿Qué hay de la pelota de tenis? ¿Qué pelota de tenis? Oye, tranquilo, puedo ser tu asistente Ambos podemos hacerlo Yo soy Venom Apoyarnos el uno al otro Está cobrando vida A la ver, no mames La primera familia de Brian es multimillonaria, eh No Pobrecito de lo que se perdió Bueno, Brian El destino, el destino es curioso Hola Muy bien, Brian, puedes hacerlo Los Griffithowns son tu familia Solo tienes curiosidad de saber sobre ti Sí, aprender sobre ti Oh, Dios mío, eres tú ¿Esto en verdad está pasando? Seguro que sí Creímos que no te volveríamos a ver Hasta hicimos una tumba para ti ¿Quieres verla? ¿Quieres ver tu propia tumba? Ah, ah, no, gracias Bien, porque tuvimos que moverla Para poder poner el trampolín Adelante, adelante Ok Wow Este lugar Qué locura, eh No mames No Yo estaría súper encabronado, güey De todo lo que se perdió, eh Este lugar es increíble Estos dicen Henderson ¿Tú los escribiste? Sí He escrito un libro más que James Patterson Él escribe uno, yo escribo uno más Es mi especialidad Wow Parece que tienes algunos de mis favoritos aquí Sí, 1984 Escalofriante Podría pasar, ¿verdad? ¿Qué parte? Ah, pues todo eso, sabes El año ¿Dices que el año 1984 podría pasar? Ah, sensatez y sentimientos Palabras muy similares Pero hay una diferencia ahí Bueno, creo que Jane Austen se refería a sensatez como la mente racional Y sensibilidad como las preferencias o la mente irracional Así que es como una lucha interna en progreso ¿Tienes tiburón aquí? Ah, me gustaría hablar de tiburón ¿De Peter Bench? No, no, no De Steven Spielberg Bueno, eso fue algo inesperado Los Henderson en realidad son increíbles Ahora entiendo de dónde saqué mi talento literario No, no puedo escucharte Digo, sus hijos están en Harvard Sí, yo no, yo tengo la música, así que Me hace pensar que yo pude haber ido a Harvard de haberme quedado De acuerdo, bien Pero tristemente eso no pasó, Brian Bien, no haré que Shanit compita contigo No le voy a hacer eso a ella Estaba pensando, ¿sabes lo diferente que sería mi vida si hubiera crecido con la familia correcta? Sí, Brian, yo también lo he pensado muchas veces Bueno, lo único que cambió es su color, ¿eh? Así que, bueno Hey, hola Hola a ti mismo ¿Tú trabajas duro o a duras penas? Ven aquí y averígualo Ah, Brian, debo irme Pero estoy... ¡Esa me voy! Oye, ¿quieres entrar en la piscina? Me encantaría, pero tuve diarrea hace tres días y... Ah, está bien, al salvavidas no le importa Oigan, amigos Ah, ah Ah, los académicos sabatinos ¿Ustedes hacen sus tareas? Compramos entradas para el Firefest 2 ¿Le entras? Sí saben que el primero fue un fracaso histórico, ¿verdad? Sí, pero este será en la luna ¿Y Brittany Murphy va a ir? Es claro que los están engañando Ni siquiera hay agua allá arriba Créeme, hay un sujeto muy dedicado Que se asegurará de que tengamos agua, Brian Oye, Cris, ¿les contaste las grandes noticias? No, es estúpido Vamos, dinos Bueno, logré entrar a la escuela Orange Julius Hoy ¡Eso es maravilloso, Cris! Un único Diles, ¿qué te dijo, Cris? Dijo que tuve suerte de ser el único que se registró Está bien Bueno, bueno, por lo menos está feliz, es lo que importa Muy modesto También dijo que solo aceptan al 99% de los solicitantes Como sea, ya me corrieron por tocarme mientras las señoras de los hot dogs hacían limonada Eso es terrible, Cris Bueno, para ser justos, los hot dogs parecen penes y la limonada parece orina Así que estaba condenado desde el principio Bien, suficiente ¿Cómo es posible que todos sean tan tontos? No puedo creer que desperdicie mi intelecto viviendo aquí ¿De qué hablas, Brian? Hablo de que me mudaré con los Henderson ¿Dónde pertenezco? Muy bien, Brian Creo que es tu decisión Sí, bien, hazlo Y si crees que veremos tristemente cómo te va Te equivocas, amigo Ahora lárgate de aquí Uh, lo va a extrañar, eh No, es tui Encima es tui, es el más inteligente Porque es el único ¿Había una zona para hombres en la tienda de discos? ¡Cállate! Podosate Lois, hay una araña en mi bolsa de golf Necesito que la mates Peter, ¿por qué hay un montón de comida debajo de tu lugar en la mesa? ¿Qué? Es la comida asquerosa que hiciste Descuida, Brian se la comerá Brian se fue Se mudó con esa sabionda familia Henderson Ah, es cierto Esta es la oportunidad perfecta para hacer algo que he querido hacer desde siempre Niños, reunión familiar Ahora que no hay un perro en la casa Por fin podemos arrojar cosas asquerosas en el basurero del baño Yo tengo un clínex sangriento de cuando me soné la nariz muy fuerte Ponlo ahí dentro ¿Qué tal papel de baño con sangre por limpiarme muy fuerte? What the fuck? Qué pinches enfermos, güey Qué asco Seguro que están bien todos Todo lo sangrado por todo lo muy fuerte Se pone ahí Esta familia no me enorgullece Muy bien, ya que Brian no va a regresar Creo... Creo que tú y yo debemos desarrollar nuestro propio ritmo cómico Supongo Oye, ¿puedo comer un poco de ese pie y crema fatida? ¿Qué dijiste? No puedes tener pie sin crema fatida No es así como debes decirlo ¡Lo dices extraño! Amigo, solo es una broma Y sé que es a mis expensas, lo sé No, es un chiste, amigo Es mi rutina, viejo Oh, haces rutinas, ¿eh? Pues esta es mi rutina ¿Quieres subirte al story, Rosel? ¡Ah! ¡Detente! ¡No puedo! Es como un sketch de Saturday Night Live Muy largo y sin final Saturday Night Live What the fuck Mientras tanto La nueva casa de Brian Está bonita Está muy bonita, sinceramente Bienvenido de vuelta a la familia, Brian Nos alegra tenerte para la cena Creo que fue Oscar Wilde quien dijo Tras una buena cena Uno puede perdonar a cualquiera Hasta a tus parientes Y Oscar Wilde Famoso maricón O sea, lo que me preocupa Es que Brian piensa que es el más inteligente de la familia Pero eso no es verdad, ¿eh? Solamente se cree el más inteligente ¿A dónde crees que vas? Ah, yo supuse que este era mi asiento Brian, nunca hemos tenido un nano canino Sin limpiar sobre el asiento Y no vamos a cambiar eso ahora Por muy felices que seamos de que hayas regresado Tú comerás ahí abajo Ah, claro Un plato de perro Clásico Brian, creo que tu final va a ser más triste Qué asco Eso parece un pedazo de mojón enorme Esa comida da asco Es muy buena para ti Pues no te creo Bueno, ¿a quién le creerías? No lo sé ¿A Robert Loggia? ¡Robert Loggia! La señora Henderson tiene razón Esa comida para perro es nutritiva y deliciosa Gracias, Robert Loggia No hay problema ¿Les importa si voy a orinar en su baño? Pero ya lo hizo cuando llegó aquí Bueno, tengo que volver a hacerlo Deje de contar mis orinadas ¿Sabes, Brian? Nos preguntábamos ¿Qué opinas del nombre Brian? ¿A qué se refieren? Bueno, nunca pudimos ponerte un nombre Y pensábamos en algo un poco más sofisticado ¿Qué tal si te llamamos Ishmael? ¿Llamarme Ishmael? Ja, ¿lo ves, cariño? Te dije que no era secretamente Un fraude estúpido y alcohólico Nos gusta el nombre Escuchamos una conferencia adorable sobre Moby Dick Cuando fuimos a TED el verano pasado ¿Oh, TED? TED es un clásico No sabía que tan bien te gustaba TED Bueno, la segunda no fue tan buena Digo, quería que me gustara Tenía mucha... Creo que está hablando de la película, ¿verdad? Muchas ganas La escena del juzgado fue... Del oso Fue muy larga Realmente larga Creo que no vimos ese TED Talk ¿En serio? Él dice lo opuesto a lo que pensarías que diría Digo... Eso es de... Eso es de lo que se trata, ¿no? Deja de patearme, Peter Tienes las uñas muy largas Siento que estoy durmiendo con Monique Yo estoy aquí Encontré tu vibrador Y puse mi cosa al lado de él Pensé que deberían conocerse ¿Triss? What the fuck? ¿Y qué rayos estás haciendo? Papá me dijo que durmiera aquí Lo siento, Lloyd Es extraño tener a Brian a los pies de la cama Y le pedí a Chris que lo hiciera Peter Tuvimos sexo hace 20 minutos Oh, what the fuck? Peter ¿Es en serio que hiciste el frutifantástico con tu esposa? Mientras que tu hijo está... Oh Qué enfermo Qué enfermo De hecho Fue hace 17 minutos Pero ninguno de los dos terminó Así que... Bueno, bueno Chris ya está traumado Terrible Técnicamente sigue contando Solo Yo Yo estaba muy lleno Solo Para que lo sepan Muy bien, ya basta No es forma de vivir Necesitamos a Brian de vuelta Tienes razón Lo extraño Me pregunto ¿Qué diría Brian si estuviera aquí ahora? Oye, Peter Apuesto a que secretamente Eres el mejor del mundo en karate Sí Lo soy, amigo Gracias Y escuché que te volviste el presidente de Jet Ski del mundo Sí, es cierto Vaya, extraño a Brian Averiguaré cómo traerlo de vuelta Y oí que eres muy divertido en las pijamadas Bueno, no voy a dormir Si a eso te refieres No mames No, esto es triste Aunque sea una familia multimillonaria o súper rica Al parecer Brian de cachorro la pasó muy mal Oh, qué triste Me retracté de todo lo que dije No se perdió de nada Vivió una buena vida, sinceramente Oigan ¿Cómo es que cuando me perdí Ustedes no fueron a buscarme? Bueno, dejamos las cosas a la voluntad de Dios Ay, vaya ¡Ajá! ¡Patada Roadhouse! ¡Patada Roadhouse! Yo nunca vi Roadhouse Es sobre patadas Hola Brian, qué buen lugar ¿Tienen un refrigerador de sodas en el garage? No, la verdad no creo Ah, qué lástima Oye, gracias por cometer un crimen brutal por mí, Peter No tenías por qué hacer eso Los Henderson me trataron como a una mascota Pero... Mientras que ustedes me trataron como una... Como parte de la familia ¡Qué bonito! Ustedes me trataron como a un familiar Y extraño eso Mira, Brian Sé que no somos tan sofisticacionados O listos o inteligerantes como ellos Pero aún eres nuestro gato, ¿sabes? Bueno, bueno, por lo menos Lo importante es que Peter quiere a Brian Aunque se confunda de qué raza es El amor es lo más importante Queremos que vengas a casa Esa solo fue una orinada Para los que están contando Bueno, es genial estar de vuelta en casa Finalmente aprendí Que prefiero ser el sujeto más inteligente De una familia de tontos Que el más tonto de una familia de listos Diríamos que eres el más listo de nuestra familia ¿Tú has inventado una máquina del tiempo, Brian? Bueno, es el segundo más listo de esta familia Ya que es tú y es el primero Y es un maldito genio Compró un cerebro, idiota Hola, Joe, ¿qué pasa? Peter, temo que estás bajo arresto Por entrar en la casa de un hombre Y patearlo a él y a su esposa en la cabeza Pero, ¿era de una película? Eso no hace una diferencia ante la ley Pero dije el nombre de la película Peter, yo no la usaría como una estrategia legal Ah, correr el riesgo El juzgado ya tiene un veredicto Así es Es inocente Oh, que se salió con la suya el desgraciado ¿Por qué será? Me pregunto ¿Por qué habrá salido inocente? Nadie pone a Peter en una esquina Tuve suerte con la selección del jurado ¿Y esto? Me alegra que todo vuelva al promedio Sí Hola, verga Esta es la verdadera familia de Chris, ¿verdad? Yo sabía, ¿eh? Yo siempre me pregunté Si Chris de verdad era el hijo de Lois y de Peter Y bueno, no sé si esto sea canon Pero No mames, güey Es la familia de Chris ¡Oh, qué locura! Sí, es felicidad estar de vuelta También siento alegría Tú eres impropia Tu cabello es como heno Un caballo lo comería Entra en el horno de leños Extraño a hijo robado en Norteamérica ¿Crees que él nos recuerde? ¿Zapato de madera? ¡Padre familiar! La televisión holandesa probablemente no sea tan genial Suponemos Ok, ok ¡A la madre! ¡Qué buen episodio! ¡Qué buen episodio! ¡Qué bonito, sinceramente! Que Brian regrese de vuelta a los Griffin Y... Está mal Está bonito Estuvo muy bonito Y qué final, joder La familia verdadera de Chris Terrible Pero bueno, chicos Yo me fui Seguramente nos volvamos a ver mañana En un nuevo y suculito episodio Hasta la próxima Cuídense y bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!